Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en estos huevitos de Pascua Este es el que vamos a hacer en el video, ahorita ya lo acabo de grabar Tengo este modelo por acá y tengo este otro más acá Son huevitos sencillos, la verdad es que no tienen tanta ciencia y nos van a servir para decorar la tienda Así que vamos a ver los materiales Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es el cuerpo base del huevo Y vamos a trabajar un poquito la técnica de cambios de colores Y también vamos a poner esta línea de por aquí El diseño del huevo que vamos a hacer ahorita va a ser diferente porque no quiero que mis huevos sean idénticos Así que vamos a estar trabajando diseños diferentes, pero básicamente es el mismo cuerpo base Para lo que es los colores hice un par de pruebas con flores que tengo por acá Voy a hacer una guirnanda de flores que también vamos a hacer aquí en el canal próximamente Y aquí hice un par de pruebas de colores pues para ver la combinación El que más me gustó a mí de todos fue este que son colores tiernos Para los materiales finalmente me decidí por este Karen que es un amarillo de de claro, el 703 Voy a utilizar un rosa que es este de por acá Y un azul turquesa, ah perdón un azul aqua 713 Igual todo lo voy a utilizar en mi masa Karen Voy a utilizar también un poquito de este Me parece es un verde limón Y vamos a estar utilizando estos cuatro colores Si se fijan yo ya los empecé Por supuesto que tú puedes utilizar los colores que tengas en casa Para este tipo de hilaza yo la trabajo con un gancho del número 4 La misma hilaza nos trae aquí unas recomendaciones Y nos dicen que podemos utilizar un número 5 Yo la verdad es que tejo bastante, bastante flojo Ya después de tantos años de tejer Así que voy a estar utilizando un gancho un poquito más pequeño Pues para que los puntos nos queden bastante apretaditos Bastante cerraditos Y si tú tejes a lo mejor muy flojo Pues sí te recomiendo ganchos chicos Si tejes muy apretado pues ganchos un poquito más grandes Para que no matáis Voy a estar iniciando con este azul aqua Pueden hacer su anillo mágico como ustedes lo conozcan No hay ningún problema Le voy a trabajar aquí mis dos cadenas E inicio aquí en la primera Voy a trabajar puntos bajos Puros puntos bajos Y vamos a estar cerrando todas nuestras vueltas Para que los colores nos queden bien alineados Así que si necesitas quizás marca puntos También lo puedes utilizar Aquí en la base vamos a estar trabajando con nuestros 8 puntos bajos Siempre de base, siempre de cagón que utilizamos Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y por aquí 8 Ok, recuerden que vamos a estar cerrando las vueltas Yo cierro con un punto raso De esta manera Y para subir hago una cadena Ahora aquí en mi siguiente vuelta Voy a estar realizando Puros aumentos Y aquí cerramos Ahí está Subimos con una cadena Y vamos de nuevo A hacer aumentos Hago un punto bajo Y un aumento Toda la vuelta En la vuelta anterior Tuvimos puros aumentos Nos dieron 16 puntos bajos En nuestra primera vuelta Y en esta vamos a estar realizando 24 puntos bajos Voy a estar aquí haciendo Ya es nuestra tercera vuelta Que llevamos Y aquí vamos a realizar Dos puntos bajos Y un aumento Voy a cerrar aquí Con mi punto raso Y vamos a iniciar Ya con nuestra cuarta vuelta Vamos a hacer Tres puntos bajos Y un aumento Una de las ventajas De este laza Es que al ser tan gruesa No necesitamos hacer Tantos aumentos De un inicio Porque luego Luego nos da Un tejido Bastante grande Y pues nos ahorra Tiempo En estar Haciendo tantas vueltas Aquí voy a realizar Ya mi primer cambio De color Vamos a hacer Una vuelta más Todavía Con aumentos Por aquí Ya le voy a empezar Para cambiar el diseño Y voy a meter Este color rosa Para el cambio De color Lo que hago Es que ponemos Nuestra helaza Si se fijan Aquí voy a desbaratar Este Y desde aquí Es donde voy a poner Mi helaza Meto Esta por acá Jalo muy bien Aquí Aquí hago Mi punto raso Ya con el color rosa Voy a hacer Mi cadena Para subir Y aquí empiezo A tejer Ya con el color rosa Vamos a estar Haciendo Esta es nuestra Última vuelta Con aumentos Y tenemos Cuatro puntos bajos Y un aumento Por toda nuestra vuelta Voy a finalizar Ya aquí Mi vuelta Como les decía Esta ya es la última Con aumentos Y vamos a hacer El conteo Aquí tenemos Ocho de base Dieciséis Porque fueron puros aumentos Y después vamos a ir aumentando De ocho en ocho Así que tenemos aquí Dieciséis Veinticuatro Treinta y dos Cuarenta Y cuarenta y ocho Ya con esta Última vuelta Voy a hacer Dos vueltas en rosa Pero ya esta que sigue No voy a estar trabajando Con aumentos Sino que me voy a ir ya derecho Y también Si tú Se me ha pasado Si tú no tienes De esta hilaza Puedes trabajar La que tengas en casa Con que tejas Con un gancho Del número cuatro O un número cinco Para que más o menos Te dé el tamaño Que estamos trabajando Puedes utilizar quizás Y lazo Y lazo sinfonía En doble hebra Si tienes tú Y lazo delgadas En casa Puedes trabajar Con las que tengas Nada más Si puedes trabajar Con doble hebra Y más o menos Te va a dar El calibre Que estamos trabajando Aquí ya Aquí voy a hacer Otro cambio de color Y voy a meterle El verde Para que resalte Ya un poquito Voy a hacer igual El mismo procedimiento Aquí si se fijan Todavía no cierro Y aquí es donde Voy a meter Mi nuevo color Aquí ya hago Ahora si Mi punto raso Levanto una cadena Y empiezo ya A tejer Con el nuevo tono Voy a tejer Nada más Una vuelta En este color verde Y después Nos vamos a cambiar De nuevo Posiblemente Al rosa Por eso es que Si se fijan Yo no estoy Cortando mis hilos Sino que ahorita Que los necesite De ahí mismo Los voy a jalar Y los voy a agarrar Aquí voy a hacer El cambio de color Agarro de aquí atrás Ya mi laza rosa Que ya la tengo Y empiezo A trabajar con ella Para no estar Cortando Y anudando Simplemente De aquí atracito La jalo Así es como me queda Y ya la empiezo A trabajar Voy a trabajar Dos vueltas De esta De este color rosa Y después Pienso que ya Vamos a hacer Una tira de estas Para hacerle ya Empezar a hacer Otro diseño Entonces voy a empezar A trabajar aquí Dos vueltas En color rosa Te recuerdo Que tú puedes utilizar Los colores que tengas En casa Y puedes hacer El diseño Que tú quieras No es necesario Que hagas exactamente El mismo que yo estoy Trabajando Sino que aquí Pues puedes echar A volar La imaginación Vean aquí Yo ya terminé Y vamos a hacer Lo que es la Línea aquí por encima Que tenemos Acá en nuestro Otro huevo Y para este Voy a utilizar Ya una hilaza Más delgada Aquí tengo un poquito De sinfonía Este es el color mango Voy a utilizar Un color un poquito fuerte Para que resalte Y no todo Mi huevo Sea en colores Tan pasteles Así que Vamos a utilizar Una pequeña Hebrita De por aquí Para este Voy a utilizar El mismo gancho Si se fijan Mi gancho En realidad No es tan Tan grande Si tú estás Utilizando un gancho Muy grande Igual y si es Mejor que lo cambies Por uno Más pequeñito Para lo que es La hilaza Sinfonía Ahora Voy a hacer Mi línea La voy a hacer Aquí así Para marcar Como una separación Porque aquí Ya vamos a trabajar El diseño En esta técnica Donde cambiamos Los colores Mientras tejemos Así que Voy a poner Esta hilaza Por aquí Lo que hago Es que la paso Así por atrás Y tejo De esta manera Son Básicamente Son puntos rasos Los que estoy tejiendo Vamos a tratar De no jalar Demasiado Que no quede Que no quede Aquí el asunto Muy apretado Porque cuando Rellenemos Si eso está Muy apretado Nos puede hacer Cintura En nuestro huevo Y no queremos Eso Así que Vamos a tejer Bastante Flojito Nada más Así En cuanto Entra Sin jalar Ni nada Que quede El punto Así Grandecito Que no quede Que no quede Aquí corto Y saco Esta hebra Hacia acá Y luego La paso Por este lado Que aquí Fue donde Iniciamos Y las voy A anudar Por aquí Adentro Para que No se Me desbaraten Y así Se fijan Cómo nos quedó El punto Si se fijan Si está Un poquito Grande Por lo flojo Que lo hago Y es por lo mismo Que a la hora De rellenar No quiero Que Si eso Está apretado Con el relleno Por lo general El tejido Tiende a inflarse Un poquito Y si esto Lo está Apretando Pues nos Van a Quedar Llantitas O Cinturitas Que no Queremos Así que Aquí Ya voy a Hacer Un cambio De color Ya me voy a Ir para Posiblemente Estoy entre El amarillo El amarillo Yo creo Que voy a Estar Utilizando Ya El amarillo Y vamos A utilizar También Un poquito De azul Y así Es como Nos quedaría La combinación Así que Aquí Ya voy A meter El amarillo Si se fijan Aquí Como Ya hice Esta Línea Lo que Voy a Hacer Es No La voy A esbaratar Completamente Porque Ya Tejí Ahí Sino Que Aquí Así Es donde Voy a Meter Mi Color Amarillo Y aquí Vamos a Empezar A tejer Voy a Tejer Me Parece Aquí Si me Voy a Guiar Un poquito Con El Diseño Que Ya Tengo Si se fijan Vamos A hacer Dos Vueltas En Color Amarillo En este Caso El Amarillo Claro Voy a Hacer Dos Vueltas Recuerden Que Aquí Nos Vamos Derecho Es Un Punto Bajo En Cada Punto Voy A Trabajarlas Y Ahorita Les Enseño Como Nos Estaría Quedando Vean Aquí Yo Ya Terminé Ahorita Voy A Cerrar Aquí Voy A Trabajar Me Parece Son Dos Puntos Y Dos Puntos Dejen De Ver Me Parece Hice Dos Y Tres Podemos Hacer Dos Dos Pero Aquí Si Voy A Cortar Ya Estas Estas Hebras Que Ya Tengo Aquí Bastantes Vamos A Cortarlas Si Aquí Ya Yo Agarro El Azul La Verdad Es Que Ya He Tejido Bastante Como Para Agarrarlo Va A Quedar Ahí Un Poquito Jalado Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Que Si Aquí Si Ya Las Voy A Cortar Voy A Cortarlas Todas Cuando Estamos Trabajando Aquí En Cortito Haciendo Cambios Luego Luego Si Lo Ideal Es Dejarlo Para Que No Estés Cortando Y Anudando Pero Aquí Como Ya Es Bastante El Tramo Que Ya Tejimos Aquí Se Las Voy A Cortar Lo Que Ni Ni Si Quiero Se Mira Entonces Aquí Voy A Tejer Dos Puntos Bajos Pero Les Recuerdo Que Antes De Cerrar Aquí El Segundo Hago Mi Cambio De Color Voy Preparando Aquí Ya Mi Hebra Voy A Hacer Aquí Así Mi Cambio De Color Y Entonces Aquí Ya Empiezo A Tejer El Color Azul Hago Uno Y Dos Y Aquí Mismo Hago Mi Cambio De Color La Hebra Ya La Tengo Aquí Atrás De Aquí Mismo La Tomo Y Así Es Como Nos Va Quedando Vuelvo A Repetir Aquí Uno Tomo La Hebra Y Hago El Otro Si Eso Te Parece Quizás Muy tedioso Estarlo Cambiando Luego Luego En lugar De Hacer Dos Y Dos Puedes Hacer Cuatro Y Cuatro O Hacer Tres Y Dos Para Que No Tengas Que Estar Cambiando Y Cambiando Y Cambiando Sino Que Si vas A Cambiar Pero Vas A Tardarte Un Poquito Más En Hacerlo Y Vas A Hacer Menos Cambios También Vean Aquí Yo Ya Terminé Como Realicé Pares Y Nuestra Vuelta Es De 40 Puntos Me Quedaron Ahora Si Que Me Quedaron Bien Los Colores Voy A Hacer El Cambio De Color Y Aquí Voy A Cerrar Con Mi Punto Razo Y Ahora Voy A Trabajar Dos Vueltas En Color Amarillo Como Les Digo Estoy Utilizando Este Mismo Diseño De Por Acá Nada Más Que En Este Si Dice 3 Y 2 Y En Este Estamos Trabajando 2 Y 2 Así Que Voy A Tejer Estas Dos Vueltas En Amarillo Y A Les En Seño Como Nos Estaría Quedando Vamos A Trabajar En Realidad 10 Vueltas Antes De Empezar A Hacer Las Disminuciones Y Aquí Ya Llevamos Esta Fue La Última Así Que Llevo 1 2 3 4 5 6 7 Vueltas Vamos A Hacer Dos Más En Amarillo Con Eso Estaríamos Llegando A La Novena Y Después Haríamos Una Extra Ya Para Empezar A Hacer Nuestras Disminuciones Y Empezar A Dar Forma Un Tito Ya A Nuestro Huevo Aquí Yo Ya Terminé Mi Vuelta Así Es Como Nos Estaría Quedando Nuestro Diseño En Este Me Gostaría Meterle Un Diseño Con Esta Misma Técnica Pero Que Así Haciendo Un Paro De Ondas Voy A Ver Si Me Sale Pero Antes De Eso Voy A Hacer Aquí Ya Mi Cambio De Color Voy Estar Utilizando El Color Rosa De Que Lo Usemos Ahorita Así Luego Luego Porque Me Gostaría Utilizar Un Poquito El Verde O El Azul Que Están Un Poquito Ya Más Abajo Que No Quiero Que Queden Tan Escondidos Ni Que Sea Solamente Una Sola Hilera De Ese Color Así Que Este Color Amarillo Lo Pueden Cortar Si Quiere Para Que No Estar Bando La Hebra Ahorita Mientras Mientras Tejemos Voy A Pegarla Aquí Con Esta Hebra De Azul Que Tengo Y Ahí Está Voy A Hacer Entonces Solamente Una Una Vuelta De Rosa Y Vamos A Hacer Esta Línea De Aquí Nada Más Que Esa Se Voy A Poner En El Rosa Así Que Tengo Que Tejer El Rosa Primero Voy A Tejer Esta Vuelta Y Ahorita Les Enseño Cómo Nos Estaría Quedando Aquí En La Siguiente Vuelta Voy A Utilizar Este Verde Así Que De Una Vez Voy A Hacer Mi Cambio De Color Para Que No Me Pase Lo Mismo Que Nos Pasó Por Acá Y Una vez Hago Aquí Mi Cambio De Cámara Rápida Para Cámara Rápida Y En La Línea De Aquí La Voy A Hacer Con Este Lila Que Tengo Aquí De Otoño Tú Puedes Utilizar Los Colores Que Tú Quieras En Esta Voy A Utilizar Aquí Lila Y Aquí Arriba Voy A Utilizar De Nuevo Este Amarillo 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 Aquí Terminé Mi Diseño De Ondas Así es como me está quedando por aquí donde está la unión de todas mis vueltas. Si se fijan pues es bastante sencillo de hacer o estoy utilizando el mismo gancho con el que estoy tejiendo para que me queden flojitas y no apretadas y no batallar tanto a la hora de tejer. Ahora les había dicho que vamos a hacer 10 vueltas, esta rosa fue ya la décima vuelta y vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones con esta verde que tengo por aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la última vuelta que hicimos que es esta de aquí que fue de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a trabajar igual pero a la inversa. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Voy a trabajar con esta verde y vamos a realizar aquí llevo 2, 3, 4 y voy a hacer aquí mi disminución, esta disminución invisible tomando la hebra de aquí adelante de esta y de esta. Y ahí está, no se nota, se ve como si fuera un punto igual a estos de acá. vamos a repetir entonces 4 puntos bajos, aquí llevo 2, 3 y 4 y mi disminución. Ahí está, vamos a hacer así toda nuestra vuelta hasta finalizar. Bueno vean aquí ya hice mi vuelta con mis disminuciones, recuerden que son 4 puntos bajos y una disminución y ahora hice 2 vueltas de un punto bajo en cada punto. A partir de esta siguiente vuelta voy a empezar a realizar otra vez una vuelta con disminuciones para irle dando esta forma ya de huevo. Ahorita ya no voy a utilizar más el verde porque siento que es un color que resalta bastante. Si se fijan mi azul ya quedó un poquito acá escondido. Entonces voy a hacer esta vuelta, bueno yo de hecho ya la terminé, está en amarillo y luego pongo un color azul. Pienso que va a ser solamente una línea de azul para que otra vez se incorpore un poquito en mi huevo porque está aquí pero igual se pierde. Entonces aquí le voy a poner una línea de azul, después pienso que quizás utilizamos rosa o amarillo para finalizar de nuevo con el azul como lo hicimos aquí. Si se fijan mis huevos que hice finalizan con otro color, inician con un color y finalizan con otro, completamente diferente para que resalte. Y por acá tengo otro que igual inicia con este color como azul y finaliza con este que es como un rosa claro. Entonces voy a estar haciendo lo mismo que hice en estos huevos aquí. Si se fijan el azul como les digo se pierde aquí abajo, entonces lo vamos a poner en la punta de nuevo para que otra vez vuelva a la vida. Voy a poner entonces aquí una línea de azul. El diseño que voy a hacer es este de aquí. Si se fijan hice unas líneas de rosa y luego le metí un rosa claro en el centro. Voy a hacer este mismo pero con el azul. Voy a poner, pienso, las dos líneas de azul y en medio voy a meterle un poquito de este lila que puse por aquí para que igual no se pierda tanto y no quede únicamente en esta parte de aquí. Entonces hago aquí mi cambio de color y también... También vamos a empezar a hacer de nuevo las disminuciones. Entonces hago 3 puntos bajos porque la vuelta anterior fue de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y mi disminución. Entonces voy a hacer 3. Aquí llevo ya mis 3 y hago mi disminución por acá. Vamos a trabajar así entonces toda la vuelta y después vamos a realizar una vuelta de un punto bajo en cada punto igual en color azul. Bueno, ya terminé aquí mis dos vueltas de azul y le puse la pirita en color lila. Me gusta mucho esta combinación de colores del azul como un azul turquesa y un lila bajito. Me gusta bastante. Y bueno, aquí ya vamos a hacer una vuelta. Ya voy a cambiar el color. Voy a hacer una vuelta de rosa y en la siguiente vuelta... Bueno, posiblemente haga el mismo color. Pero en la siguiente vuelta ya voy a empezar a hacer disminuciones de nuevo. Si se fijan lo que estoy haciendo es dos vueltas, una disminución. Dos vueltas y una disminución empezando por aquí. Aquí está la vuelta de disminución. Hicimos dos de un punto bajo en cada punto. De nuevo disminución. Y otra vez dos vueltas de un punto bajo en cada punto. Ya estamos por empezar a cerrar todavía más. Ahorita yo creo que en la siguiente vuelta que hagamos disminuciones voy a empezar a rellenar ya antes de que se me cierre demasiado. Para que vayan dejando por ahí su relleno a la mano. Voy a cerrar aquí con mi punto raso. Voy a continuar con este color rosa y después voy a hacer el cambio al azul. Si se fijan de hecho ni siquiera lo corté. Aquí lo tengo porque ahorita lo voy a utilizar. Y aquí ya voy a empezar a hacer mis disminuciones. Vamos a estar realizando, me parece ya son dos puntos bajos y una disminución. Si se fijan en este de aquí tenemos un, dos, tres. Así que en este ya van a ser dos puntos bajos y una disminución. Vamos a trabajar así por toda nuestra vuelta. Vean así es como nos quedó ya relleno. Si se fijan la parte azul salió un poquito por ahí. Y ahorita hicimos esta vuelta de disminución. Hice una extra más de un punto bajo en cada punto pero en color rosa. Y les había dicho que quería poner este azul por acá. Pero al ver que ya medio sobresale de aquí abajo. Voy a ponerle este lila. Este es un otoño. Este es un hilaza semigruesa, un poquito más gruesa que Sinfonía. Y voy a estar utilizando este lila en doble hebra aquí arribita. Ya para hacer la última parte de mi huevo. Ahorita hice como les digo aquí una vuelta de un punto bajo en cada punto. Voy a hacer otra más de un punto bajo en cada punto. Porque si recuerdan estamos haciendo una disminución. Y dos vueltas de un punto bajo en cada punto. Luego de nuevo disminución, dos vueltas, disminución. Y aquí hay que hacer otra vez dos vueltas. Así que yo aquí tengo ya mi hilaza lista. Acá la voy a hacer así en doble hebra. Aquí voy a estar haciendo el cambio de color. De hecho ya los corté para que no me estén estorbando. Hago aquí mi cambio de color. Jalo un poquito para apretar bien. Cierro aquí con mi punto raso. Y empiezo ya a tejer. Voy a tejer un punto bajo en cada punto. Y si se fijan el grosor de los puntos. Pues si es bastante similar a lo que estamos trabajando con la hilaza Karen. Les digo es un poquito más gruesa que Sinfonía. Igual si ustedes tienen Sinfonía pueden utilizarla también. Así se vería más o menos en doble hebra. Igual esta nos sirve pues para que nos queden los puntos similares. Si metemos aquí ya una hilaza sencilla pues nos va a quedar mucho más pequeño. Así que si vas a combinar materiales pues de pérdida que sean más o menos en calibres similares. Pues para que no haya ahí tanta discrepancia en tamaños. Aquí ya estoy por finalizar. Así es como va quedando. También si notan estas vueltas que hicimos. Estas líneas. Si recuerdan estaban bastante flojitas. Se miraban como estas así. Y ya a la hora de rellenar siempre nuestro tejido tiende a crecer un poquito. Así que ahí fue donde se jalan y quedan de esta forma. Y nos dan pues nos dan esta forma curva sin hacernos cinturitas ni llantitas ni nada de eso. Aquí ya hicimos las dos vueltas. Y voy a empezar a trabajar mi vuelta de disminución. Voy a hacer un punto bajo y una disminución de esta manera por toda la vuelta. Este color de lila me gusta mucho porque es diferente al que tiene Sinfonía. El de Sinfonía siento que es como un lila un poquito con un toquecito de azul. Y este es de otoño. Igual es de Omega. Pero el lila sí es distinto. Es un lila un poquito más tierno. Como con un poquito de rosa. Entonces sí es distinto al que maneja el Sinfonía. Y a mí en lo personal pues me gusta un poquito más. Voy a hacer aquí una vuelta de un punto bajo en cada punto. Antes de hacer ya las últimas disminuciones. Para que no se nos cierre completamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y ahora sí vamos a empezar a cerrar ya con puras disminuciones. Estas las voy a hacer así tomando una hebra de aquí y otra hebra de acá. Ahí así. Y las vamos a sacar. Estas si se fijan pues no son disminuciones invisibles porque sí se notan. Se ven como un punto diferente. Si se fijan. Pero igual creo que ahorita nos facilitan un poquito más el trabajo. Así que son las que voy a estar utilizando. Y ahorita vamos a estar utilizando nuestra aguja estambrera. Para cerrar ya completamente. Por supuesto que antes de cerrar pues no se olviden de volver a rellenar la punta que nos quedó. Vean aquí ya rellené completamente. Así nos estaría quedando. Ya nos quedó bien la forma de huevito. Voy a estar utilizando mi aguja estambrera. Les recuerdo que esa tiene un costo de $25 pesos en tienda. Contamos con envíos a todo México. Lo que voy a hacer es tomar esta hebra de aquí enfrente nada más. Y voy a repetir este mismo paso. Y vean lo que hago es tomar la hebra de aquí enfrente. Voy a repetir el mismo proceso en toda la vuelta. Y al final pues nada más jalamos y cerramos de esta manera. Nos quedaría algo así como un anillo mágico. Que cierras y ya no te queda nada de espacio. Y bueno pues así es como nos estaría quedando. En el próximo video vamos a estar haciendo estas flores. Estas igual están hechas con hilazagro y sataren. Para terminar un poquito más rápido y que nos den el tamaño que necesito. Va a ser una guernalda. Vamos a utilizar bastantes colores. Ahora sí que los que tengas en casa. Bueno pues eso fue todo por mi parte el día de hoy. Y nos vemos en la próxima.